a las motos grandes no hay que tenerles ningún tipo de miedo pero si también sabemos que traemos una de las motos más caras que existen no vamos a hacer una mensada y pues vamos a tirarla ya gastarnos unos cientos de dólares nada más por un descuido como esta hermosísima ducati está a punto de ups creo que ya se adelantó ya se cayó este vídeo tampoco no es nuevo pero pues ya para concluir con este vídeo si ya te caíste ya la regaste mínimo deja que te ayude la gente este cuate para los que no hayan visto el vídeo se cae como tres veces de la moto porque como que anda mal de la cabeza o no sé cómo quedó después de la caída pues ustedes vean este pedacito de vídeo y bien como ustedes me lo pidieron la ducati pues aquí la tenemos cayéndose no pues les voy a traer material y contenido similar a éste cada que ustedes me lo pidan así que no olviden suscribirse dejar su buen like y su buen comentario y pues vean la última caída pues de esta ducati que viene al final que pasó ya no sí no no I don't know what the hell he's doing Bro, you shouldn't be getting back on it I don't know what the hell he's playing You know, I don't know what the hell he's playing I guess I can't throw this all over You know, here's why I'm like Mourley